Está Marcelo, está Federico, está Alejandro, Javier. Profe, ¿va a grabar la clase de hoy? Sí, sí la vamos a grabar porque seguramente va a haber alguno que no puede entrar y capa aquí. Sí, la voy a grabar y la voy a mandar por el WhatsApp directamente a la grabación. Bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una sola clase hoy porque en realidad tenía que ser varias clases porque el tema de, hoy vamos a ver la parte de cómo crear una API propia y la otra parte que faltaría, que se la voy a dejar como tarea para ustedes de investigación, va a ser directamente para que ustedes lo investiguen en la parte de JWT. JWT es JSON Web Token, que es la autentificación. Sí, la parte de seguridad, que si bien una API puede trabajar sin seguridad, pero si es algo delicado, es importante que tenga seguridad. Por ejemplo, qué sé yo, cuando son transacciones monetarias. Y esa seguridad la manejan con algo que se llama JSON Web Token, que usa un cifrado, digamos un cifrado que es difícil descifrar en tiempos. O sea, no es que no se lo pueda descifrar, sino que el tiempo que llevaría el proceso de computación de descifrado es mayor al tiempo requerido. Normalmente los tokens tienen un tiempo de expiración. Y ya hasta que ha terminado de procesar una computadora todas las posibilidades, ya expiró. Bueno, puede llegar a ser muy lento, digamos, en contra de todas las posibilidades. Bueno, eso va a quedar a cargo de ustedes. Ahora vamos a ver la parte de la creación, básicamente. Es bastante simple, podría decirse, pero involucra varias cosas. O sea que va a haber que seguir paso por paso el instructivo. Y traten de ir siguiendo, ¿sí? Todos ustedes ya tienen el Visual Studio Code instalado, tienen el Node.js instalado. Esas dos cosas, digamos, son fundamentales. Ya lo tienen instalado. Node por el tema de React. Y el, bueno, las dos cosas por el tema de React. Sí, el Visual Studio también. Entonces, a partir de ahí, vamos a arrancar, digamos, de la premisa de que ya tienen instaladas esas dos cosas. ¿Sí? A ver, ¿cuántos somos? 41. Bueno, en teoría son un poquito más de 100, 120 más o menos. Pero seguramente no van a entrar todos. Siguiendo entrando. Así que ya vamos en 44. Bueno, acá me acompaña el profe Tártalo. Entre los dos vamos a dar el tema. Yo voy a empezar con la primera parte y él va a dar la segunda parte. ¿Sí? Lo hemos repartido, digamos, mitad y mitad, más o menos, como para trabajar los dos. Lo interesante sería que, a medida de que lo vamos haciendo, lo vamos a hacer despacio, que lo vayan haciendo ustedes también. Y que, bueno, si les surge algún inconveniente, si se traban en algo, que pregunten. ¿Sí? Total, tenemos hasta las 10 de la noche. O sea, y no creo que demore tanto, digamos, podemos hacerlo en menor tiempo que eso. Bueno. Preguntas. Algo que tengan dudas antes de comenzar. O algún comentario, lo que sea. ¿Nada? ¿Lo haces con Express, por favor? Sí, con Express. ¿Se utiliza alguna otra dependencia como Morgana o No Demon? Sí, vamos a usar el No Demon para no tener que reinicializar el servidor a cada rato y vamos a hacer, y vamos a usar como dependencia el paquete de MySQL para poder entrar a, acceder a la base de datos MySQL. ¿Entonces no vamos a usar SQLites? ¿Cómo? No vamos a usar el URM de SQLite. No, 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 no. Directamente vamos a usar el paquete MySQL. Hay un montón de paquetes, de paquetes parecidos, sí, pero el MySQL, digamos que es el primero que sale cuando entran en... Ya ya lo vamos a hacer en instalación. Cuando entran a consultar, paquetes para conectarse con MySQL. Bueno, apago mi cámara y siendo las 19.15, 15 minutos de tolerancia, comencemos. Bueno, como son obedientes, todos tienen apagado la cámara. Bien, así la grabación se graba a pantalla completa. Sí, apaganme la cámara, Javier. Bueno, no sé si está el profe Oscar. ¿Está Oscar? Sí, acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sí. Bien, listo. No sabía si estabas. Bueno, comencemos entonces con la clase. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mandar a grabar. Y grabar. Recording in progress. Bueno. Buenas tardes. Hoy vamos a tener la última clase de Laboratorio 3. Sí, en ella vamos a ver la parte de creación de una API REST usando Node y Express. Sí, y MySQL, por supuesto, que es lo que vimos en el resto del cursado. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. En mi pantalla están viendo simplemente una carpeta vacía que le he puesto comisión 2. Como yo tenía programación 3, 20, 22, creé dentro y dentro tenía carpetas, una por cada comisión. Bueno, esta carpeta es una unificación de todas las comisiones. 2, 4, 6, 30 y 31. Son cinco comisiones las que están presentes acá. En esta carpeta vamos a crear nuestro... A ver, acá adentro voy a crear una subcarpeta que vamos a llamar API REST. API-REST. Dentro de esa carpeta API REST voy a abrir una consola, como hacemos siempre, como trabajamos con React. Y vamos a crear una aplicación con Node. Sí, para crear una aplicación con Node. Esto es nuevo porque ustedes no trabajan con una aplicación con Node. Aunque en realidad la aplicación de React, si lo hace, se hace lo siguiente. Se pone Node.init. Y en medio, yes. Si no le ponen el yes, ese le va a ir pidiendo línea por línea varias configuraciones de la aplicación, como ser título de la aplicación, versión, autor, etc. Entonces, con el guión yes, directamente me crea... Perdón, perdón, perdón. No es Node.init. Es npm. Siempre cometo ese error. npm init. Sí. Ahora sí. Entonces, ahí me crea un paquete JSON, que es el paquete del, digamos, es un JSON que tiene las dependencias que usa la aplicación. Acá están las descripciones, que son las cosas que le decía que le iba a pedir si no le ponían el yes. ¿Sí? Ven que acá queda vacía la descripción, va a ser algo muy genérico para evitar... para que sea más rápido. Y acá hacemos code punto. Ya sabemos que con el code punto estamos llamando al Visual Studio Code con la ventana de... digamos, con la carpeta actual abierta. ¿Sí? O sea que acá tenemos simplemente el paquete JSON, que es el archivo que acabo de mostrar. No tiene más... Acá lo que... Lo interesante de este es el mine. El mine es el punto de entrada del programa de Node. Y acá yo le voy a poner, para no perder la costumbre, app.js. ¿Sí? Y acá vamos a poner... Vamos a crear el app.js. Y acá empezamos a trabajar. Bueno, ¿qué necesitamos para trabajar? Lo primero que necesitamos es el express. Sí, el express es un... Un paquete de Node que me permite crear apps, básicamente. Y como es un paquete de Node, hay que instalar. Entonces pongo npm y de install. O si quieren poner la palabra completa, install es lo mismo. Y acá ponen express. ¿Sí? Y le dan enter. Cuando se instala, es rápido, es chiquito. Ya tenemos listo el express para poder usar. ¿Sí? Es lo mismo que decíamos en React, que instalábamos cosas para poder usar. Entonces acá vamos a usar el express. En Node, en vez de usar... El import... Vamos a usar... O se usa... El... Require. Y acá le vamos a poner que vamos a usar el express. Entonces con esa línea ya puedo usar todas las funciones de express. Y después vamos a necesitar, de la misma forma que estamos usando el express. ¿Sí? Como un paquete para poder crear la API. Vamos a crear... Vamos a instalar un paquete para hacer la conexión con el MySQL. Ese paquete yo lo puedo ver acá. Si se fijan. El MySQL. Si la página es... No de npmjs.com Ustedes ponen en el navegador npm. Y ahí van a ver que les va a salir después de las publicidades. La primera página que no es publicidad. Va a salir el npm.js.com Que en realidad esto es... Alguna vez se los mostré. Porque de acá instalábamos el JSON server. Si no se acuerdan. Es una tienda. ¿Sí? Del npm. Una tienda de Node. Para instalar el... También podrían usar el Dart. ¿No? Es lo mismo. Tiene su tienda también. También lo vimos JSON. Y acá ponemos MySQL. Y le damos que busque todos los paquetes o programas que están hechos en Node para MySQL. ¿Sí? El primero que encontramos, con búsqueda exacta, dice que este es un driver de Node para manejar MySQL. Ficen que hay un montón. Todo lo que encuentran son 4.573 paquetes que tienen la palabra MySQL en su contenido. Así que si quisieran probar algún otro, son libres. ¿Sí? Capaz que hay algo que esté bueno para usar. Bueno, entramos acá. Y acá tiene la tabla de contenido. Que nos explica cómo hacer la instalación. Que es el npm install mysql. O npm i mysql. Es lo mismo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Y se va a instalar ese paquete. ¿Sí? Instalado. Y ahora vamos a ver cómo se lo usa. Acá está en la documentación cómo se hace la conexión. Por supuesto que hay que hacer el require también para poder usarlo. Pero digamos que esta, digamos, es la base de la cual tengo que partir para hacer la conexión. ¿Está? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer el require. En este caso, mysql. Igual. Listo. Y ahora sí pego lo que saqué de la documentación. que es la parte de la conexión hay algo que no está ahí en la documentación y que es importante que se lo use es esto que para crear la conexión primero cons app por ejemplo podrían poner otro nombre express paréntesis y paréntesis y a partir de eso yo puedo hacer uso directamente de app puedo decirle por ejemplo app use que esto es importante para que traduzca los archivos json se le pone express en versiones más viejas se usaba json parse pero ahora ya no hace falta el json parse y se pone express json si eso tiene que ir ahí inmediatamente después de crear el app bueno y ahora si la conexión la conexión esto ya está puesto arriba va rebotado así que ya no va la conexión sería esto y acá me podría hacer cons connection create connection localhost que en nuestro caso el user que en mi caso es en el de ustedes seguramente también va a ser root que es por defecto de mysql y la clave vacía por defecto de mysql como lo instalamos la versión que trae el el samp que usamos siempre y aquí la base de datos que vamos a usar bueno vamos a abrir nuestra base de datos si vamos a poner samp paneles control control y vamos a bueno ya están ejecutándose el servicio y vamos a abrir el la base de datos y acá vemos que tenemos mucha base de datos si nosotros vamos a usar una que ya tengo no importa vamos a usar esta que se llama ejemplo si la base de datos de ejemplo la base de datos de ejemplo tiene muchas tablas si porque acá hemos trabajado mucho con los ejemplos de laboratorio creo que son las que hemos usado en laboratorio y nosotros vamos a usar la de cliente la tabla de cliente si que tiene dos datos Juan Pérez García y Juan Pérez si y los demás datos son igual entonces vamos a apuntar a ejemplo que está en plural en singular y cliente que está en singular también entonces acá sería ejemplo si si ustedes no la tienen a la base de otro ejemplo bueno abran el el samp abran el el php admin que es el samp sí o el wordbench que está más acostumbrado y creen la base de datos ejemplo create database bueno ya saben este ejemplo y creen la la estructura de ejemplo la estructura de ejemplo es muy simple porque tiene solamente id entero auto incremental nombre string o barchar domicilio barchar y teléfono barchar y nada más son cuatro campos bueno una vez que lo crean no hace falta que le pongan datos o podrían insertarle un dato manualmente si quieren desde la interfaz gráfica del wordbench directamente para no complicarse mucho como digo profe disculpe la tabla que tiene las columnas las columnas las pongo acá se llama cliente la tabla y tiene id entero auto incremental tiene nombre barchar no me acuerdo de cuánto es el barchar de nombre vamos a ver 80 80 100 y 15 80 para nombre 100 para domicilio y 15 para teléfono lo pongo acá barchar 80 domicilio barchar de 100 y teléfono barchar de 15 listo esa es la estructura de la tabla ¿si? entonces ustedes tendrían esa esa estructura dentro de la base de datos ejemplo esta es base de datos esta sería tabla y esto serían las columnas de la tabla bueno lo dejo ahí como comentario no importa bueno después ¿profe todos tienen que ser no nulas? no solamente el auto incremental el int se pone no nulo porque el auto incremental no puede ser nulo pero lo demás si quieres dejarlo nulo no hay problema mejor que queden que tengan la posibilidad de poner nulo porque si ustedes por error no le dan datos que le pongan nulo si no le va a tirar error cuando traten de mandar sin datos algo eso no no tiene relevancia por el momento bueno entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que tenemos que hacer es verificar que la conexión se haga con éxito o sea ya tenemos acá la conexión y tenemos que hacer digamos estos son los parámetros de conexión y ahora tenemos que hacer la conexión y dejar escuchando el servicio entonces eso se hace con connection .connect que este y acá nosotros podemos poner un callback de error que normalmente se pone error y una flecha si hay un error mandamos a que se produzca una excepción con el tron 7 como en sillar no sé si se acuerdan del tron es lo mismo también existe en en javascript y de ahí tenemos si no pasa eso porque si es que hay un error se va por acá a la sección de error y termina la función esta y si no fuese esto si esto no se cumple se hace la línea siguiente que va a ser un console.lock que vamos a poner conexión establecida conexión establecida conexión con la db establecida listo y después vamos a poner a escuchar el servicio app list en en qué puerto quiero que escuche yo lo voy a usar el 3005 y una función flecha una callback que vamos a hacer que simplemente haga un console.lock de un mensajito que me diga servicio escuchando en el puerto 3005 listo entonces si todo va ok tiene que producirse la conexión y tiene que decir servicio escuchando en el 3005 bien ¿cómo hago para ejecutarla la aplicación? hasta ahí sería básicamente todavía no está en la ruta nada pero está la conexión que es lo importante ¿cómo hago para ejecutar una aplicación en 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 out yo directamente puedo ir a la consola y decirle en out espacio punto y se ejecuta pero el problema es que cuando yo hago un cambio acá en el código que vamos a hacer mucho yo tengo que detenerlo al servidor y volver a hacer de vuelta el note punto ¿sí? entonces para eso se usa el node-demont que el node-demont vendría a ser algo muy parecido a lo que hacía el iServer ¿se acuerdan? que cuando yo modificaba refrescaba bueno esto hace lo mismo cuando yo modifico acá el código se reinicia el servicio ya se reinicia la aplicación digamos la vuelve a correr a la aplicación para eso yo lo que hago es npm y node-mom y aunque lo instaló como global ¿sí? el yon-g es para instalarlo como una dependencia global ahí queda funcionando entonces ahí cuando yo ponga simplemente node-demont tendría que ejecutarse el servicio sin problema ¿no? y ahí anda me dice servicio escuchando en el puerto 3005 la conexión a la base de datos ha sido establecida ¿sí? fíjense en que el orden parece al revés pero en realidad acuérdense en que esto son callback ambas o sea estamos hablando de asincronismo se está ejecutando primero esto y después que es lo mismo bueno en nuestro caso no no nos da problema ese asincronismo listo ya está funcional ¿y qué pasa si yo voy a al localhost 3005 localhost 3005 ¿sí? el localhost 3005 me dice que no hay nada en la ruta bar o sea en la ruta principal no hay no hay no hay nada entonces yo tengo que crear las rutas ¿sí? vamos a crear las rutas empecemos por la ruta principal digamos que la vamos a ponerla acá abajo ¿cómo se creerían las rutas? la principal es la más la más básica y va a ser un get porque se la usa desde el navegador no sé si tiene el autocompletado o no bueno acá vamos a pedirle o vamos a decirle que es la que está llamada con la barra y de ahí o sea el pato de la barra y de ahí va una callback esta callback tiene dos parámetros uno es el request ¿sí? la petición y otro es el resultado el result entonces con esos dos datos yo voy a trabajar ¿sí? para hacer la respuesta fíjense y tengan en cuenta un detalle ya se van a dar cuenta bien el request es lo que yo estoy pidiendo ¿sí? y la respuesta es lo que yo estoy devolviendo porque yo estoy en este momento en la API ¿sí? capaz que están al revés están pensando que están en una aplicación del from ahora estamos en una aplicación del back no estamos en el from estamos en el back end estamos sirviendo los datos ¿sí? ¿a quién? a un from entonces es al revés el request es lo que me están pidiendo y el res es lo que yo voy a devolverle al from bueno sabiendo eso vamos a hacer simplemente lo siguiente res punto send el send es para enviar la devolución que yo quiero enviarle al from y ahí le voy a poner simplemente vamos a poner una leyenda le vamos a poner API bienvenido a mi API que se a mi API entonces ahora que ya hemos creado esta ruta yo podría volver acá y hacer de vuelta la petición ¿sí? recuerden que acá es lo mismo que le ponga la barra o que no se la ponga mismo interpreta eso y me trae bienvenido a mi API o sea está funcionando la devolución de la ruta esta si yo pido otra ruta me traerá nada si yo le pido la ruta aquí aquí no existe aquí o sea me devuelve error ¿sí? el 404 bueno entonces hasta ahí estamos todos ok y se va entendiendo porque no hemos hecho nada extraño todavía ahora vamos a crear es más acá cuando dice bienvenido a nuestra ruta etcétera etcétera yo podría poner qué sé yo un pequeño tutorial un pequeño instructivo podría poner barra n barra n dos enter y ponerle este rutas endpoints disponibles barra n y le pongo los endpoints que quiero por ejemplo vamos a hacer clientes vamos a hacer que traigan los clientes entonces vamos a hacer get cliente barra cliente entonces esto sería algo así a ver por qué no me está dando bolilla a la barra n que puede tomar barra n barra n papapam papapam está bien por qué no me está dando bolilla la barra n barra invertida n porque le puso dos papapam no acá le puso una la primera tiene dos la primera tiene dos a ver qué me está diciendo acá acá cuando hay algún inconveniente si sale acá en la terminal este si sintaxi malik este tenía un error por eso no estaba andando y acá no sé si devolvió si devolvió bueno vamos a ver cuál es el error a ver dónde le he puesto dos dos qué le he puesto dos porque quería dos enter pero no me está trayendo dos enter este tiene autograbación ya sí bueno no sé por qué no lo parte acá tendría que poner endpoint disponible en otra línea o capa que necesite el barra n barra r sí puede ser pero normalmente andaba con el barra con el barra n simplemente no aquí eso no bueno no sé capaz que con los backticks ande bueno no importa con un br también andas ahí adentro no con un br te va a salir el br porque no estás en estamos en front amigo estamos en backticks no estamos en el doble barra sí a mí me andas con br estoy andas con br mira que no actualiza tendría que aparecer br a ver veamos cerramos al no de no cerramos al servicio adección ahí me quedó como trabajo bueno vamos a ejecutarlo a ver veamos capaz que era eso ahí está ahí está mira viste que si se puede con br también con br también anda porque está trabajando acá adentro del navegador y está tirándolo como como html está bien bueno le ponemos br y se acabó y acá le pongamos otro br si tiene razón br entonces ahora y la r esta quedó afuera bueno entonces ahí podríamos hacer todos los endpoints disponibles como una especie de tutorial de lápiz le ponemos un segundo br para que quede separado y se acabó hasta ahí demasiado bueno ahora vamos a crear el endpoint que trae a los datos si vamos a hacer algo más interesante vamos a hacer el que traiga los datos de cliente y yo acá le puedo poner cualquier nombre al endpoint no necesariamente el nombre de la tabla normalmente se pone el nombre de la tabla para hacer una relación visual para que yo sepa que estoy pidiendo los datos de esa tabla pero no es indispensable porque yo le puedo poner traer datos y si el endpoint es traer datos va a hacer lo que yo le diga entonces acá yo le voy a poner cliente porque la tabla se llama cliente pero yo podría poner cualquier cosa podría poner mostrar lo que quiero entonces de igual forma que arriba yo tengo que poner el rest el rec y el rest el request y el rest y la función flecha función flecha pero acá voy a cambiar y voy a usar un query vamos a usar ese query y para eso se hace así connection punto query y acá dentro va el el query la consulta select asterisco from cliente que esto ya lo saben si se han cansado de hacerlo eso me trae todos los datos de los clientes de la tabla cliente y como segundo argumento lleva una callback que no tiene nada que ver con esta de acá con la que estamos adentro tiene error error result podrían ponerle otros nombres también a esos dos argumentos pero se acostumbra a ponerle así y acá se hace el proceso que ustedes quieran en este caso es si es que hay error muy parecido a lo que hacíamos arriba que haga un throw error y si no vamos a hacer que devuelva el dato se acuerdan que devolvíamos con res send bueno en este caso vamos a hacer res json y es muy parecido al send nada más que el json devuelve datos de tipo json y como result lo quiero devolver en formato json es result eso sería todo lo que tengo que hacer para que me devuelva lo que devuelve esta query que es el resultado en caso de que no haya producido un error si yo he escrito mal acá va a salir por error y se va a ir por acá vamos a hacer una prueba también entonces ahí yo podría poner barra cliente enter y me trae esto ya es familiar para ustedes como hacía el json server pero lo estamos haciendo nosotros con una aplicación propia fíjense que es muy sencillo o sea no ha sido demasiado trabajo cuatro líneas cinco líneas y ya está listo eso ahí estamos trayendo los datos de todos los clientes que es este pedacito nada más esta ruta si 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 quisieran si quisieran ponerle otra cosa acá le ponen por ejemplo fíjense en esto que pasa si yo le pongo where 1 igual a 2 estoy haciendo ahí estoy haciendo que no traiga datos estoy poniéndole algo que siempre va a dar false entonces no va a traer datos ese query y simplemente para hacer una prueba de que trae si no trae datos si trae un vector vacío si no recuerda al proceso que hace el json server yo podría poner un mensaje también que diga no hay datos lo que quieran pero ellos tendrían que programarlo acá y ponerle if result igual a cero result len igual a cero que no tiene datos saco un mensaje que no hay datos si quien me preguntaba algo si yo si podría por favor mostrar la configuración del package json que creo que tengo un error ahí si si el package json tiene la dependencia de express y mysql y nada más y después tiene esto que le he cambiado de index a app que normalmente te lo crea con index js y es lo único que he hecho nada más no he tocado profe como ha puesto el localhost 3005 localhost 3005 como le he determinado que ese puerto va a ser el que voy a poner a la escucha acá con el list list 3005 yo podría elegir otra cosa voy a poner el que quiera puesto 3005 que son desconocidos por nosotros siempre usamos alrededor de los 3000 reacus el 3000 json service el 3000 el cambiamos a 3001 se colombra una colisión bueno ha puesto 3005 bueno hasta ahí todos han podido seguir el ejemplo o no si profe si si todos bueno ahora vamos a hacer la parte de la consulta a get pero de un de un elemento específico si yo tengo acá estoy consultando los get de todos en este caso son dos si yo quiero uno solo o sea quiero ponerle cliente barra uno y que me traiga uno que me traiga este nada más si el que tiene la id uno en este caso me dice que no existe ese esa ruta me da error el 404 ahora tengo que crear esa ruta vamos a crear esa ruta bueno la ruta esa es muy parecida a la de arriba pero casi igual salvo dos detalles yo la voy a copiar hay que definir una idea profe no hay que decirle acá dos puntos id o sea acá barra dos puntos id esa es la diferencia y después ese id acá adentro lo voy a recuperar si vamos a hacer const id igual a y acá quiero que se que razonen que estoy haciendo request punto paramp paramp punto id que estoy haciendo ahí estoy recuperando el id guardándolo en esta constante sacándolo del del request o sea de la petición que estoy haciendo la petición que yo estoy haciendo va a ser esta esto va a ser la petición y estoy sacándolo de acá eso está haciendo entonces en ese request hay un objeto que se llama paramps que son los parámetros que recibe y dentro de esos parámetros que recibe hay un id ¿cómo sabe que se llama id? porque yo le he puesto acá que se llama id si le hubiera puesto otra cosa tendría que poner otra cosa y ahora lo único que quedaría sería modificar el selec este para que traiga para un id específico y no para todos que eso ya es conocido podemos usar la concatenación o podemos usar los backticks cualquiera de las dos cosas andaría o sea yo podré poner acá where id igual y acá más id y ahí estoy armando el selec con que traiga solamente el elemento que coincida con el id que estoy pidiendo yo y lo demás es lo mismo porque va a traer un solo resultado en este caso y lo vamos a mostrar un solo si hay error va a salir el error y ya está entonces con esto así yo ya puedo actualizar acá y me tiene que traer el elemento 1 si yo le pido el 2 localhost 3005 barra 2 me dice que no hay 2 porque me ha faltado le falta el cliente le falta el cliente bueno ahí está el 2 y así igual que hace el json server bueno hasta ahí está todo fácil ahora los restantes métodos los tres métodos que faltan lo va a explicar ocar pero antes de eso le quiero mostrar algo que yo creo que Oscar lo hace con el postman vos lo haces con el postman Oscar verdad si con postman si bien cosa que vean las dos formas si acá yo tengo una extensión que se llama Thunder Client que alguna vez se las mencioné dentro de las extensiones favoritas que tengo del del Visual Studio Code y el Thunder Client hay otras más no me acuerdo como se llaman las otras también hacen lo mismo es un es lo mismo que el postman el postman es un programa externo y este es una extensión interna del Visual Studio Code que lo que hacen es probar APIs ¿sí? ¿por qué? porque acuérdense en que ahora que me acuerdo creo que si la hemos visto ahí está no importa y que no la hayas visto le va a venir bien yo creo un nuevo request y acá le pongo lo que yo quiero localhost 2.3005 y si le hago así dice que el bar profe localhost 3005 bar no, no es la bar a ver está para el cliente no, no, no es que este es HTTP no es HTTPS ahí puede conocer sin la bar no, 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 no quiero que me salga esto bienvenido bueno, acá como no es el navegador no salen los veres los interpreta como veres no no hacen si le ponen con bar es lo mismo eso fíjense porque el HTTP y el HTTP ese es un diferente el S es con seguridad y el S es cifrado y este sin cifrar así que por ahí van a tener ya casi le digo cliente y hago Send me trae los dos clientes y si le digo uno me trae uno solo si me pongo para checarlo ah que se pongo la chico si escondo esto escondo esto ahí me sale ahí me sale en un costado entonces yo le hago pedir pido uno pido el dos o pido todos Oscar lo va a mostrar con el Postman el Postman es un programa que por excelencia se lo usa para hacer esto digamos casi todo el mundo lo usa ESO o Alianz Omnia que son dos competencias que hacen lo mismo pero a mí me gusta este porque lo tenemos adentro del Visual Studio Code y no necesito hacer ningún tipo de de uso de programa externo aparte es más liviano este que el Postman y lo mejor es que no no está lleno de opciones como el Postman el Postman tiene muchas opciones también que te marean yo uso el Red Client el Red Client el Red Client también es una extensión ¿verdad? sí está bueno además lo puedes usar como documentación porque va va escribiendo las peticiones y te queda ahí guardado como documentación bien buen dato si no no me acordaba porque sabía que había otro los Client ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver bueno listo entonces hasta acá ya tenemos la la creación de la API la conexión con la base la creación del endpoint raíz del endpoint cliente y del endpoint cliente con un ID ¿sí? nos faltaría por supuesto este que es la conexión propiamente dicha y la escucha del servicio tengan en cuenta que esto cuando ustedes lo ejecutan queda corriendo como así el JSON servers ¿verdad? exactamente igual o sea el que hace eso es el no demon acá queda corriendo queda corriendo queda corriendo acá dice que hay una coma que está mal que no sé de qué es no era una grabación antes profe ¿qué hizo para que ande lo del localhost? ¿cómo? ¿qué hizo para que ande lo del localhost? lo del localhost cuando hacía cuando hacía acá en el request que no me daba que daba error no, no para que ande en el puerto 3005 ah se refiere a cómo levantó simplemente list en este y después de eso lo ejecuta algo con el nodemon lo ejecuta el nodemon lo que está haciendo es lo mismo que hacía el live server que lo está ejecutando todo el tiempo entonces yo modifico el código y se re ejecuta si yo cambio algo en el código esto se va a volver a re ejecutar hagamos un cambio en el código no sé si cambiarle el nombre del servidor ahí para tirar el oro servicio escuchando en el cuarto ahí fíjense que se re ejecuta igual que se cierra el servidor y se vuelve cuando digo cierre el servidor se cierra este programa se cierra este programa y se lo vuelve a ejecutar porque este programa queda con el ad list escuchando en ese puerto todo el tiempo mientras esté andando va a responder la API cuando deje de andar ya la API no va a responder o sea que si yo cierro este servicio con control se lo cierren y van a querer hacer acá esto no debería andar porque no está no está corriendo el servicio entonces yo para evitar de ejecutarlo manualmente que la ejecución manual es no de punto que lo mismo pero el no de punto es una ejecución única entonces cuando yo ahí ando perfecto pero cuando yo cambio algo ese algo no se va a reflejar entonces yo si acá le borro le pongo más cosito no se va a reflejar eso fíjense en que acá siguen con tres cositos no entonces para evitar tener que cerrar el servicio volver a ejecutar el servicio para que salgan todos los cositos yo hago directamente he instalado el no de mom que es muy parecido al iServe ¿cómo lo he instalado profe no de mom? y con npm npm espacio i no de mom guión g no de mom espacio guión g para la instalación global igual que he instalado el json server y un montón de otras cosas que hemos instalado en clase bueno entonces hasta ahí si tienen preguntas la hacen si no tienen preguntas continuamos han podido seguir hasta acá ¿verdad? me siguieron hasta acá todos yo todavía no me puedo conectar con la base de datos yo tampoco me conecto no se conectan ¿qué es verdad? ¿qué le dice? estoy probando con la extensión de MySQL a la joya bueno si quieren ayuda me dicen me doy para que compartan pantalla y lo arreglamos no hay problema lo importante es que puedan seguir el ejemplo si si está si está aquí alguien todavía no está bien ubicado puede preguntar ¿sí? acuérdense que estamos en el back estamos del otro lado ya no estamos en el front como estamos acostumbrados ¿sí? personalmente por ejemplo me aparece en la consola un estado de error 08004 dice el modo de autenticación no soportado autentificación no soportado ese es el tema de la instalación cuando se instala MySQL no ha autenticado bien las cosas y te se va a hacer error está inaticado porque funciona con el SAMP y demás aquí tiene un error directamente cuando se intenta conectar con el SAMP y contraseña no tenés en la base de datos sí lo tiene lo tiene y está especificado pero aún así no puede conectar y está bien el el usuario el usuario el localhost todo el localhost el usuario es directamente root el puerto está corriendo en 3.306 es raro es raro que te dé error de autentificación algo debe estar mal escrito algo debe llegar mal a la base de datos que no se deja no deja conectar si por ejemplo si yo acá le pongo a ver hagamos una prueba que pasa si yo acá le pongo una clave este no tiene clave entonces si yo le pongo algo de clave acá me dice error 10.45 si acceso denegado no se parece a este tu error no en esa parte que usted por ejemplo dice 10.45 me dice 12.51 12.51 y el mensaje el cliente no soporta el protocolo de autenticación pedido por el servidor considere actualizarme el cliente MySQL pero está en su versión más reciente son los permisos en la configuración del SAM fíjate yo tenía el CMD no está usando el PowerShell puede PowerShell hacer kilómetros también o sea estoy utilizando la CMD porque no no utiliza el PowerShell de la 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 sí es raro raro el problema a mí me canso si me daba ese error pero cuando yo lo tenía en MySQL lo había instalado mal y me lanzaba ese error ese error con el tema de la validación y de la autenticación había hecho mal la configuración que había instalado mal el el paquete sí en la parte cuando dice poner autorización validación hay dos formas de validación y yo había puesto en la primera y no me lo toma ese en la segunda opción ah cuando instalaba el MySQL sí me estoy usando el SAM y me y me daba ese mismo error por eso le digo que puede ser error de error de instalación error en permiso una configuración en MySQL bueno ya le vamos pregunto a Oscar capaz que Oscar lo saca mejor porque maneja más el MySQL el tema ese bueno está Oscar hablando de Oscar creo que se fue acá estoy estaba escuchando bueno teniendo una idea de los permisos de la y lo que se me ocurre a mí bueno yo estoy usando MySQL 8 y cuando yo lo instalé me preguntaba algo de instalar de instalar los nuevos métodos de autenticación y le dije que no que use los métodos tradicionales de autenticación eso lo dije a MySQL 8 y ahora me anda bien a mí la conexión con esta aplicación y no tengo problemas lo que se me ocurre a mí es que MySQL 8 por ejemplo u otro puede tener activado algún método más sofisticado de conexión y este paquete MySQL debe estar configurado para usar un método más antiguo o no soportarlo al nuevo también puede ser sí o tener algún tipo de habría que averiguar entonces por ejemplo en mi caso sí entonces habría que ver qué autenticación está necesitando ese servidor y ver si este paquete MySQL lo tiene que configurar yo instalé el MySQL 8 con esa opción de no ponerle protocolos más complicados sino el estándar y y ahora después de bajar el paquete de MySQL todo anda todo digamos de una o sea MySQL 8 con Node y el paquete me han dado de una no ningún tipo de problema bien bueno continuemos entonces y sabemos cómo yo diría que lo reintalé al al paquete de MySQL por un lado y que lo reintalé también después sino al al SAMP porque en realidad lo está haciendo con el SAMP yo tengo el SAMP versión 3.3.0 no sé qué versión tenés y dentro de esto tenés en cuenta que el MySQL también tiene configuración y capaz que tocando acá la configuración y Ricardo ¿intalaste ese SAMP así todo por defecto en MySQL sí todo por defecto como vení ¿y qué versión te instaló de MySQL este SAMP? ni idea la verdad que no tengo idea tiene una vea acá tenemos algunos parámetros que podrían ser los culpables o la solución del problema pero habría que investigar un poco más la documentación no, no sé qué versión es de MySQL la que está corriendo bien ¿de qué época será este SAMP? a ver ¿cómo es la 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 función para sacar la versión del MySQL ahí en el PHP admin lo tenés ahí ahí hagamos select arroba arroba versión select arroba arroba versión ahí está versión ¿no más? ejecutamos ah es un MaríaDB no es un MySQL MaríaDB 10.4 sí no ni siquiera es MySQL ni siquiera ni siquiera es pero yo yo instalé un MySQL 8 y cuando me preguntó el método de autenticación ahí para el login yo no no le he dejado que use lo nuevo nuevo ¿cuál es la diferencia entre el MySQL y el MaríaDB tiene idea MaríaDB está construido después por el mismo creador de MySQL y tiene más velocidad tiene más funcionalidad y este y bueno creo que la licencia no es como de MySQL así que hay mucho mucho hasta Google por ejemplo está usando mucho MaríaDB así que alguno se ha quedado para ahí por el tema de la licencia y porque tiene ciertas ventajas como que va más rápido en algunas características que son buenas velocidad y otras cosas MaríaDB sí es más nuevo más nuevo sí el hombre el hombre tenía una hija tiene una hija que se llama May y por eso puso MySQL y después ya tuvo otra hija que se llama María María yo no sé el el nombre de la hija y María de la segunda hija no sabía eso y sí entonces no estuvo de acuerdo cómo estaba manejando el proyecto de MySQL por Arca y entonces se dedicó a construir esta otra base de datos está bueno bien buen detalle bueno dejo de compartir querés seguir vos Oscar bueno sigo yo pará te paso el código hasta donde ha quedado si puedas seguirlo de ahí porque si no dale dale sí te lo paso el código como ha quedado archivo ¿dónde ha quedado? ¿dónde ha quedado? acá por el chat ahí está ahí te lo mandé por el chat en privado en público para que el que no lo tenga bien armado lo quiera lo paso también lo paso a todos sí ya cuando quede armado lo voy a pasar ahí a la carpeta que tengo del drive también lo voy a poner ahí bueno la carpeta pública bueno si lo quieren ir siguiendo ahí está bueno entonces dejo de compartir y comparto ok sí bueno ahí comparto bueno ahí deben estar viendo el y me dice el workbench sí sí bien entonces veamos como acá vamos a usar JSON para las operaciones en algunos casos y otras estructuras acá vamos a repasar una forma de hacer insert que no hemos visto una sintaxis una tercera sintaxis de las varias que hemos ido viendo para hacer insert entonces este bueno el ejemplo lo voy a hacer con personas este después bueno vamos a usar cliente en allá en la aplicación acá está la persona tiene dos columnas nada más este y vamos a insertar una persona más con otra sintaxis insert into zona una sintaxis que es set set y acá se especifica columna con con su valor hombre igual a el ID es autoincremental así que no lo mencionamos y bueno resultamos ha salido acá y aparentemente consultamos y está insertado Ricardo con esta sintaxis que esta es la que vamos a usar en el ejemplo de la aplicación eso quería mostrarle como funciona acá como acá se pueden poner más columnas que no tenemos homicidio igual pero bueno justo esta tabla de ejemplo no tiene y así bueno ahora pasamos a esa sintaxis Oscar es del del SQL 92 o sea es nueva porque no no ya en el 5 en el 5 7 ya existe vamos a decir si es del 92 claro del SQL el 92 en el 86 o el 2003 la verdad es que no no parece ser es medio especial yo no me he fijado pero yo no sé en SQL Server no lo sé nunca por ejemplo las que hemos visto en el curso son los estándares con valores y y CERCEL que esas son las que soportan todas las bases de datos pero este la verdad no lo he probado no sabría decir si es estándar o si si otros motores también las soportan no sé bien en el 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 versiones anteriores de en el en el en el también soportan la sintaxis así que lo de que tengan 5-7 por ejemplo va a andar bien bien listo bueno entonces este bueno ahí te puedo pasar el archivo vamos a poner acá bien ahora vamos a abrir ahí encontré una línea que se puede correr en el en el query del SQL que arregle el error que yo tenía junto con el error de conexiones bien la puedes poner en el chat a ver cómo es la línea ahí la paso eso directamente se tiene que poner una una línea query al último si por ejemplo tiene una contraseña se pone la contraseña si no se deja vacío se pone root y una vez que corre esto y se intenta correr otra vez la aplicación con el no demo en el cmd ya lo corre tranquilamente y empieza a escuchar el puerto que uno le haya puesto si este comando que está acá en el chat es este definir la clave de modo tradicional el root acá le está cambiando la clave a otra otra forma el identify with eso se usa hace mucho tiempo con y ya con ejecutando este comando casi ya cambiándole la clave con este comando ya se pudo ya pudiste conectarte normalmente si funciona perfectamente ahí el no demo y todo lo demás está corriendo tranquilamente ah bien bien bueno ya lo vamos a tener en cuenta y este ver otras opciones de poner claves esta es la forma digamos más tradicional que siempre se había usado este incluso el create user también tiene la el identify by y para que cuando uno lo crea ya le asign la clave y posteriores cambios de clave se hace con y ahí tú dices bueno mysql native password que puso otro método seguramente es una cadena de caracteres más corta que la que los métodos más nuevos deben ser que guardan la cadena encriptada en una tabla user y seguramente más corta o algo algo más complejo por defecto este los nuevos usuarios que uno cree en esa base se deben crear con la con el tipo de clave que está configurado el servidor y y entonces va a hacer falta ejecutar este comando para esos usuarios el otro método es ir y cambiar el método que está usando el servidor en el myini o mycnf no sé cuál el parámetro pero este cuál versión de mysql estás usando la 8 o maría de b a la versión 8.0 de hecho ahí lo acabo de actualizar con una nueva versión pero no me cambió nada de hecho incluso sigue funcionando bien y es más me sigue dando el mismo error y es y es hasta que corría esa línea que me lo me lo cambió y ahora me deja correrlo tranquilamente sí sí este comando funciona por la cláusula esa que que es mysql native password por eso la opción por defecto que está ahí porque uno puede poner alter user identify va ahí directamente sin el width si uno si uno hace eso sin el width debe usar el no el mysql native sino otro método más nuevo más seguro también por supuesto bueno entonces bueno gracias por compartirlo este ahí yo voy a voy a mandar por el chat cuál es la la parte que hace que funcione que solucione el problema que está que el width ese que está ahí ahí está este bueno continuamos entonces este vamos a visual call acá lo tengo casi tengo dos abiertos bueno acá yo he puesto una barrita ahí donde para continuar para mi guía estoy agrando la letra la pantalla está grande espero que todos vean bien no no se agranda se me agranda la fuente bueno ahí no me entonces tiene que hacer control más profe a ver control más ahí está activa el auto guardado porque si no voy a tener que estar guardando cada vez que modificarlo ahí en file en el menu file el auto sabe está acá a mano nomás ahí ahí arriba arriba no no donde estaba arriba arriba de preferencia ahí donde está contando contando de abajo son cuatro cinco lugares ahí está ahí arriba ahí está yo te tiro si te ahorra mucho trabajo bueno y te salva también y te salva también si bueno yo solo escribo una línea o dos y pongo ahí nomás control ese te acostumbró estoy acostumbrado a grabar si bueno entonces vamos a hacer las sentencias de modificación de datos insert update y delete vamos a comenzar con el insert bueno el método post la URL va a seguir siendo cliente si ya venimos poniendo la llave acá necesitamos query si distinto cliente y acá es donde vamos a usar la otra sentada y set set y con signo de pregunta indicamos un parámetro por posición para agregar a la al sql este bueno ponemos otro segundo parámetro ahora acá llave otra vez y bueno este en cliente vamos a tener nombre vamos a tomar el body un jason que vamos a mandar el body así que va a ser así ahí la autoayuda me tapa todo lo que escribo no sé cómo podía sacarla eso eso no merezca ni ver lo que escribo así que adivino escribo adivinando con escape se la saca pero vuelve a aparecer hace un ratito si por ejemplo y me ha tapado no sé teléfono 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 este acá va un parámetro más el parámetro que es la callback y estaba viendo que por ejemplo el de consulta solo dice del error pero acá va a necesitar el de resultados también bueno sí acá lo pongo en escape bueno sí el de resultados para ver qué ha hecho pero es opcional digamos sí podría no podría no podría el callback entonces y bueno las avesitas sí ahí para poder mandar el resultado de de acá creo que ahí estamos sí me parece que ya tenemos la estructura lista sí, ahora aproba vamos a probarla bueno, yo uso Postman tiene corriendo el nodemon, ¿verdad? la aplicación sí, sí, está corriendo ahí está corriendo está corriendo tengo acá guardado el get de los clientes para probar que vengan todos bueno, en mi base de datos yo tengo dos o dos personas Oscar y Federico y vamos a insertar una tercera ahí pueden ver que están las dos personas y en el post yo he preparado esta otra persona ya la fui preparando en el body acá le ponemos Jason y acá Raúl Raúl Jason le escribimos Jason así como está acá y bueno, ponemos los datos y ya los cargué y este bueno, este es el camino que está definido acá en el el URL que está puesto acá en el endpoint lo ejecutamos a ver qué nos dice nos dice que se afectó una fila el ID generado es el 3 cual es un dato muy importante cuál es el ID generado para continuar trabajando con el ID status 2 no hay board no hay mensaje no hay filas cambiadas y entonces vamos al get a consultar cliente y tenemos nuestra nuestra tercera nuestra tercera cliente Rosana insertado con los datos que hemos puesto allá bueno, ahí está funcionando podemos pasar a la a la tercera operación el update vamos acá esto vamos a pasar para el update a ver este no está muy parecido creo que voy a copiar acá voy a copiar acá y bueno acá vamos a este de los parámetros que mandemos para el update vamos a ir haciendo de cómo el el ID viene como parámetro vamos a hacer así cons ID eso sería app.put sí, perdón acá es put acá es put aquí hice un copy paste me quedó ahí no es put este y bueno el parámetro que hay que indicarle acá que va a ir es el ID ahí está ahora sí para ver completo para asunto ID vamos a definir ¿qué es lo que va a venir en el voto? nombre mandamos al ojo el nombre bueno vamos a armar el el query bueno ahí está desestructurando un objeto en la línea 53 si se han dado cuenta de structuring del objeto y la 54 Oscar creo que la ha puesto para ver algo pero no hace falta si bueno yo si para mostrar el nombre que llega ya le saqué ahí no hace falta solo de depuración el elevador cuando intentes hacer la petición en la línea 51 falta el paréntesis al final de Lady no eso porque eso porque no va a ir al paréntesis porque son muchos parámetros igual al final si está bien no sé que estaba viendo yo cualquier cosa perdón este paréntesis va al final acá parece 17 ahí está ahí está ahí se salió del color rojo que tenía le copié y pegué ahí soné bueno entonces ahora va a ser update entre cliente set nombre ahí estaría desestructurizando el objeto que viene de arriba ¿verdad? acá acá sí se lo agarra del cuerpo ya del sí que viene en el cuerpo va a ir un JSON con los datos lo va a poner en variadas bueno en constantes y ahora vamos a usar individualmente cada constante acá este y acá bueno el dato tiene que ir entre comillas simple y este bueno pesos llave para indicar cada elemento nombre coma domicilio voy a copiar esto ¿podría profesor en el query ejecutar un procedimiento almacenado en lugar de escribir todas las SQL no, no he probado pero debería funcionar sí un procedimiento para para update insert sí debería funcionar porque bueno está ejecutando acá como el modo de una cadena así que sí debería poder no lo he probado pero se debería poder bien gracias teléfono este 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 bueno tiene aquí un web que nos indique cuál 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 id queremos actualizar este id creo que está faltando una una apóstrofe después de cada de cada parámetro o sea ahí donde he puesto el final pero parece que lo he borrado yo cuando cuando arranque hice así parece que se me lo borra sin que no, no, pero después de nombre tenés peso llave nombre y va una apóstrofe ahí ah, sí es verdad acá y acá ahí está y este no este web este acá no hay una apóstrofe además que sea un número exacto sí sí porque son cadenas tienen que ir a apóstrofe sí la apóstrofe ha quedado ese apóstrofe quedó al final abandonado pero ahí va ahí sí bueno está la la comilla invertida este bueno ya continuamos con los otros parámetros creo que está bien escrita está ahí me parece que que ya quedó bien escrita y este donde estamos quería copiar pero no clicando es que copiar lo que pone este acá da la misma salida pero bueno como probar acá como hablar con jason que hace un send y un jason Ricardo este lo dejé sin con send nomás sí ¿verdad similar? sí sale lo mismo bien yo no sé si si tiene relevancia cuando lo captura desde el from si lo capturará distinto yo habría que hacer la prueba de cómo lo toma desde una aplicación cuando le hace send o cuando le hace jason capaz que es distinta la forma en que lo agar capaz que en una haya que hacerle el jason parse y en otra no habría que probar eso la verdad que no con jason anda bien ahora con send no sé aunque acá lo muestra igual pero no estoy seguro de eso claro sí bueno ahí creo que este es bien los parámetros a ver están todos los paréntesis con este creo que creo que está bien sí aparentemente están todos sí esta es una cosa buena este bueno probemos probemos el bueno acá voy a copiar esto voy a copiar para modificarlo quiero agregar un requerimiento hacer un put si Fabricio tiene razón tiene mucho parámetro este tiene un mundo de cosas esto parece aparte de cada año que pasa cada tiempo se pone más sí agregamos a cosas eso lo conocía antes y era más sobrio sencillito acá está tan lindo acá bueno después lo acomodamos pero ahí no necesita el ID o sí creo que no o sí no, no, no el ID va como parámetro acá arriba ah, perfecto entonces acá este ponemos barra cliente barra tetral3 sí beautiful the localhost el localhost http 2005 voy grabando antes de perderlo tenemos el 3 y bueno acá hay que cambiar algo Rosana domicilio digamos que se cambia de domicilio ya no hay más la boliva ahora vivir en piedras al 250 no cambia el domicilio bien bueno a ver lo mandemos ahí a ver qué hace si está bien fila afectada 1 ninguna insertada fila cambiada 1 acá hay un cambio del mensaje con respecto a la salida y bueno acá este nuevo cambio entre hacer send result o o o rec.json results de la misma salida este entonces vamos a consultar todos los clientes ahí y acá se ha afectado correctamente el update de la tercera de la persona con el edit 3 este continuemos ahora con con el edit ahí está Ricardo no hicimos pausa nosotros hemos seguido todo derecho hasta casi dos horas vamos vamos estamos embarados vamos yo no le hago pausa se lo acostumo a hacer lo corrido aunque después le doy una 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 parte donde ellos tienen que trabajar por su cuenta en grupo lo cual nos hemos preparado ahora para para este encuentro que hubiera está bueno que hagan una API distinta creando otra cosa claro sí 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 este profe sí profe Oscar puede mostrar ahí en el postman cuando usted hace para que le salga para agregar acá este botón secundario ¿qué hace ahí? ahí botón secundario add request y poner orel después add request ahí te voy a poner el nombre ¿cómo? acá para ponerle un nombre cualquiera por ejemplo este va a ser bueno acá no le puse en el otro te va a hacer delete grabo bueno ahora voy a delete bueno todavía no me deja grabar bueno se va a ir poniendo HTTPS no HTTP dos puntos vale te lo grabo automático creo ¿no? fíjate que acá en el costado izquierdo ya dice delete sí ahí este sí bueno ahora se lo pone acá 3005 le falta un slash profe después del HTTP bueno ahí va este y acá acá se pone la operación y ahora vamos a mandar una operación de delete y profe disculpe ¿puedes mostrar el post a ver cómo para configurarlo? ¿cómo? perdón ¿de cómo mostrar qué cosa? el post el post para ver cómo agregarle ah bien si este este era un put este bueno acá donde está para editar el nombre acá put put de cuando put de update de delete esto es como una operación ahora pone mayor el insert es el raw jason ¿de dónde lo saca? bien el raw ese sí acá hacele de nuevo hacele de nuevo para que vea cómo aparece al principio y lo vas poniendo vas encontrando la cosa crea uno otro request bueno otro de insert digamos otro de insert otro de post sí bien otro del post entonces vamos acá add request post dos de insert http http dos puntos 2005 y la url definida es cliente así así ya nada más así entonces acá hacemos clic en body le falta el método arriba ah era put no no era put no post 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 acá normal body y bueno acá este raw y bueno pegamos un jason o sea preparamos un jason con esta estructura de los datos del insert nombre domicilio de teléfono profesor tiene que configurar el lado del raw porque hay un test tiene que poner application jason creo que era la configuración sí jason falta en vez de acá sí acá se pone sí falta jason también sí que le he puesto allá bueno allá sí este en su momento había indicado jason bueno estamos haciendo un insert bueno yo no te lo voy a dar no le voy a cambiar no le voy a ejecutar porque ya está aprobado bueno sí acá va raw acá va jason va jason la url y un nombre cualquiera y acá la operación el método que es post y de dónde de dónde se borra el request por ejemplo que este request no lo quiera tener ¿cómo lo borro acá? y de dónde se de acá este a ver o en los tres puntitos que toda parte sabe en los tres puntitos dice ahí está sí será ese así a ver lo probemos ahí borro ahí está borrado sí sí la verdad que el entorno se intimida el entorno con tantas cosas sí tiene muchas cosas de que sentarse a verlo tranquilamente entonces yo yo lo uso hace muchos años pero ahora venía más simple digamos sí era más simple hace años muchos años que ven usando postman profe disculpe sí ¿podrían mostrar la instrucción del query de SQL para el método post en el Visual Studio? porque intento hacerlo desde el postman y me da un error 404 como si no existiera a donde envío la petición post así así está acá vamos barra cliente fíjate que la barra es invertida esta es la barra de división y en las otras voreles también está así sí sí profe yo lo tengo así pero o sea cuando hago esa línea por ejemplo en el query de SQL Workbench funciona pero cuando me intento enviar desde el postman me dice me da un status 404 como si no lo reconociera a donde esté enviando y está exactamente así solo que bueno yo lo puse con mayúscula pero eso no afectaría de ninguna forma creo yo no no mayúscula mayúscula no este a ver el down 404 es como si no paran para querés compartir la pantalla a Franco un momento a ver si lo vemos porque entre todos podemos encontrar el problema a ver deja de compartir que comparta a Franco a ver que ha hecho mal bueno ahí lo he descompartido a ver ¿es el profesor? si barra cliente este es el método post request insert into clientes has puesto y es cliente no no yo lo creo así como clientes y porque el de arriba dice cliente o es uno o es el otro ve que el get el get de arriba tiene select asterisco from cliente y el otro dice clientes yo lo tengo igual en el en el clientes en la tabla y el otro no 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 pero en la tabla en el otro método lo tiene como cliente en el otro método tiene singular en el de arriba en la línea 34 no sé cuál de los dos es el bueno este cuando se usa el ID específico que este no lo usé todavía pero la tabla que está la tabla que está trayendo del SQL en un lado la llamas clientes y en la otra llamas clientes ¿cómo creas toda la tabla? en el SQL o sea la tabla como está creada aquí es clientes así le deberías poner o sea este este no lo usé ah claro está bien el otro claro este ese no lo usé todavía este sí funciona y este aquí es el que no estaba funcionando creo que es por creo que es por la S estaba aquí porque este yo lo había puesto si yo por ejemplo aplico un get me devuelve este que yo cargué por la línea esta de aquí ahí quedó entonces a ver no sé a este como aplico protección post no dice 404 fíjate que no has guardado no el post no necesitan la ID solo auto incremental ¿qué tal? está en el auto 36 depende si auto se me hace ahí está ahí está no había grabado son afectadas una ahí está ¿qué qué era al final? ya me marearon no sé qué han hecho guardado no es que ahí no se había guardado en el visual en el estudio o sea no lo había no lo había guardado entonces por eso se apareció el error ahí se envía porque devolvió que afectó una de la de la fila solo que no sé por qué este campo me lo dejó nulo cuando lo alteré aquí no lo estás enviando este uno se llama domicilio y otra dirección y otra buena ventaja del auto guardado te ayuda en ese caso también no sabes por qué no ni nunca guardado no 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 ahí está, ahí funciona perfecto, bueno gracias profesor bueno, continuemos ya queda solo el delete creo sí, ahí va a compartir de vuelta la pantalla y vamos a armar el delete bueno, acá voy a copiar este encabezado que este es muy parecido porque bueno, usamos un id para hacer el delete este si no, también el update no, acá vamos a usar este vamos a acomodar, vamos a poner el delete y acá bueno el prompt cliente, what I do raw result Acabo de poner otro Estamos Un formato parecido al anterior Ahí estamos, está el segundo parámetro Ahí estamos Delete from, cliente, where ID Params ID, constant Bueno, ahí que me parece que estamos Ahí me parece que está armado el delete Y lo vamos a probar Vamos a probar ahora Tenemos Y bueno, vamos a borrar el tercer cliente Y bueno, ahí me manda la petición Algo me ha salido mal Hay un crash ahí No sé qué ha pasado Bueno, ahí me lo ha borrado Pero no En algún momento Cuando me quiso devolver el resultado ¿Será que porque ID no devuelve nada Salir todo el error? Lo que pasa es que en el caso de error va a devolver el JSON Si no, este A ver Yo voy a probar con el segundo Vamos a quedar sin cliente Pero bueno, a ver ¿Será por la sintaxis que tiene ahí en el piso del profe? ¿Cómo no get response? Acá te da el problema ¿O se está tratando sin...? Está saliendo por el tronco ¿Por qué en el if profe puso el result también? Ah, sí, ese es el error Ahí tiene mala sintaxis Sí, sí, me equivoqué Porque el result lleva el de arriba Nomás Acá El result va arriba Nomás Ahí está Y la coma esa de ahí arriba No, creo que es el error este Que yo Que acá nomás va a result Y acá si hay error Entonces trobo error Sí, ahí puse uno de más Ahora Voy a insertar de vuelta uno Un cliente más Para borrar Bueno, insertamos de vuelta a Rosano Consultamos Ahí está El cuatro Así que vamos a borrar cuatro Ahora sí Fila afectada Una No hay ID No hay cambio en filas Ahí está Ahí funcionó Sin error Borró Recién había un error de sintaxis Alguien lo indicó Ahí que estaba Resulte más Bueno, acá hemos completado Las operaciones Las tres de actualización Puede pasar el delete Por el chat Disculpe Para compararlo Sí Y bueno, ahora nomás lo voy a subir Al drive También Ya lo paso en el chat Sí, compartirle La dirección del drive Porque acá el chico Deja otras comisiones Y ellos no tienen En drive Tubers Capaz que les sirve Porque ahí hay documentación Y ejemplo Del Laboratorio 3 Claro Bueno Yo ya comparto un link Ahora lo voy a hacer público Si no me llegan muchos requerimientos De Porque Y ahí también vamos a poner el link De la grabación de esto De la clase Claro Si vos Si vos Me lo Claro Ahí lo Yo te lo puedo compartir Para que lo subas Ahí a Ese lugar tiene espacio Para subir videos Sí Te paso el link Del zoom Solamente Sí Nada más que El zoom ¿Cuánto va a durar La grabación? El que yo tengo El que yo tengo Queda para siempre Digamos Hasta que Se baja 60 días Lo que podemos hacer Sí Te lo paso al video Te lo descargo Y lo paso O si me pasa el link Bueno No sé si yo lo puedo descargar Yo lo descargo Y lo subo Bueno Ya vemos Ya vemos Bueno Ahora estoy Este Por compartir Mi drive Para todos Todos los cursos Ya lo comparto Un De Este Ahí está el link Estos generales Para que No No me pida No pida Este Autorización Si llega a pedir autorización Voy a hacer otro link Pero este Creo que estaría bien No llegó Por el chat Al menos a mí No me llegó A ver A ver A ver A ver A ver Por qué Ahí se llegó Por favor Ahora sí Sí Entonces Quiere decir que no llegó Tampoco el anterior Que me han pedido Compartir No llegó El del Delet No ha llegado Entonces Este no llegó Ahí pasa Ahí pasa el del Delet Que me han pedido Ahí recién Puede pasar El del post También Sí Ahora Subo El drive Este Una carpeta Con la fecha De hoy Todas Los archivos Estamos en 08 Bueno Ahí En el link Que yo he pasado Voy a poner Ahora no más Este archivo Ahí va Completo Este Bueno Tienen que editar La parte De usuario Y clave Y Es porque yo Está diferente Está para mi motor Además yo Debería Este Profes Acá también Se podría Utilizar los Trays Los catch Para Captar Los errores Está bien por ahí Ah sí Sí bueno Trato de mostrar Bueno hacer algunas cosas más Sí se pueden hacer muchas cosas Ahora yo he estado Acá mirándolo Por acá Digamos Que salen Este tipo Todo el olor Solo del Draw Pero Sí Sí no Bueno por acá Este Es bueno Que salga también Por allá Bueno depende De uno lo quiera ver Si lo quiere ver Por allá Por acá Sí se podría hacer Cómo Cómo Está del Recién donde abrió Al parecer Sí el puntito Hola Me pide el mail De cada persona De cada persona Aparece Vía Suyo Y después lo descargue Y lo sube al drive Profe Vía Postman Fíjate ahí Envía Jason Link Que hace El tercero Opción Sí aunque eso Que me dicen Que lo ponga El mío Y después Lo Sí Public Link Statics Next So Está bueno Este no Un Public Link Estar 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 Tenga cuidado Cuando comparte No sé Que cosa Estar Ahí está Está bien A ver si lo pueden ver Sí seguramente Que sí Ahí está Lo copiamos Qué bueno Que está Este como El Google Drive Sí Sí Le han metido De todo Ya le han hecho De todo Le han hecho Red social Vamos al chat Link Público De Cosmar Ahí está A ver si lo pueden ver Bueno Voy a detener la grabación Porque ahí terminó La explicación Y vamos a Responder Consulta O preguntas Recording Detenida Bueno Si tienen consultas Este Pueden hacerlas La aplicación De React La creas Ahí mismo Como ahí mismo Ahí mismo O sea Dónde harías Primero harías El El NP Que cree React Por separado O va acá Junto adentro No Son distintas Son distintas Es más En realidad Está pensado Para que Alguien haga Una parte Y otro Otra Y Y se suban Como servicios En servidores En internet Este Si son Son distintas Son dos Son dos Cosas Distintas Uno Está En un En un Puerto El otro En otro Esto Hace de cuenta Que El json Server Nada más Que Vos lo has creado El json Server Y en vez Y en vez De usar Un archivo Json Usa Una base De datos My School Lo cual Está mejor Digamos Más Sofisticado Tiene muchas Cosas Que no te Permite Crear Con otro Y tengan En cuenta También Que los Endpoints Son totalmente Configurables Por ustedes No tienen Nada que ver Que La base O la tabla Se llame Cliente Y ustedes Pongan Otra 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 palabra Ahí Pueden poner Cualquier cosa Y tendría que Funcionar Y pueden poner Como les decía Mostrar En vez de En vez del Cliente Para hacer el Get Para hacer El El insertar Podría El post Podría ponerle Add O cliente Barra D Como quiera Simplemente Para que Tengan que escribir Esa ruta Para llegar Para acceder Digamos A esa Petición Bueno Entonces Queremos Para el final Todo aquel Que no haya Promocionado Programación 3 Que son La mayoría Porque Me sobran Los dedos De la mano Para contar Lo que Han promocionado Entre todos Los cursos ¿Qué vamos A hacer? Con Oscar Hablamos Hablado De hacer Una sola Aplicación Digamos Hacer Una aplicación Que use Un Una Api Creada Con Con Note Es más Pueden usar La misma Aplicación Que han usado El final Van a tener Que modificar La api Solamente van a tener Que crear la api Y defender Lo pueden hacer Tengan en cuenta Que Lo que pedimos En laboratorio Es Que tenga la api Creada Así como La creadora Y que tenga Autentificación Tienen que Buscar Documentación Todavía está pasando Algo De documentación Hay un documento Que está muy bueno De JWT Sí Hay una biblioteca Incluso Así como El Express Hace Aparte De la api Hay una que se llama Passport Que hace la Autentificación Hay varias opciones Pero Busquen algo simple Tampoco Es para Para probar Digamos El tema De la autentificación Incluso Ahí Encontré Alguna vez Un documento Que Hacía una Autentificación A JWT Sobre un JSON server Cosa que no tiene JSON server No tiene Autentificación Pero andaba Le hacían un agregado Y le agregaban Autentificación A JSON server Está bueno Porque siempre Que trabajen Con Con Apis Es interesante Después otro tema Que no hemos visto Que también Puede ser útil Es Rutas Endpoint Que no estén O sea Tener unos Endpoint Tener dos grupos De Endpoint Los que estén Públicos Y los que estén Con autentificación O sea Si vos sos un usuario Que te ha autentificado Con password Usuario y contraseña Tenés acceso A todos Y si no Tenés acceso A unos cuantitos Se consulta O las de modificación Que ya necesiten Autentificación Si eso Pueden Probar y jugar Ustedes Si Dijo que tengo una duda Porque con la comisión Cuatro Usted dijo que no No habíamos llegado A tomar los Exámenes Y habíamos quedado En hacer el final Que iba a incluir Ambos proyectos O sea Los que vimos En programación Y en laboratorio Que eso sigue en pie O cómo Claro La idea es lo que estoy diciendo Que en el final Vamos a unificarlo A los finales No tiene sentido Hacer dos finales Distintos Vamos a hacer uno solo Donde Va a haber alguna O sea Van a presentar Una aplicación Que tenga El backend Y el front Y que Haga uso De la base de datos Como hay SQL Y haremos preguntas Como siempre Conceptuales De que entiendan Las dos cosas Y ya está Aprueban las dos cosas En caso Que hayan promocionado Solamente Les queda rendir El La parte De De laboratorio Que es SQL Y La parte De De creación De la API Ya queda Digamos Como para que Practiquen ustedes Digamos Esta es la base Y de ahí Pueden hacer Hay mucho Por agregar Muchas cosas Interesantes Que se pueden Que pueden encontrar A partir de esto Como todo Digamos Ya queda Como yo les digo Siempre Aprender Que aprendan A aprender Por su cuenta Bueno Si no tienen Preguntas Al final se puede rendir Cuando Queremos Profe Digamos Ya A partir de que Te habilita la mesa Si Tienen un año Y medio De regularidad Y de ahí Creo que Tienen que pedir Pro Orga Por nota No se como En la historia Pero si Otra cosa Hasta agosto Tienen tiempo Para rendir Las materias Que le cortan Al correr La actividad Para el cursado Del segundo Cuatrimestre Así que Prepárense Bien para agosto Los primeros días De agosto Creo que son las mesas Y después De esa mesa Cuando esté en la nota De eso Se abren las inscripciones Ahí nomás Para el segundo Cuatrimestre Bueno Listo Entonces Esta sería La última clase Ya no nos vemos Yo creo Creo que Yo no voy a estar En el segundo Cuatrimestre Porque Porque el segundo Cuatrimestre Ya tienen No sé si Oscar Estará la verdad Porque Si yo no Porque Estoy en Programación 2 En el segundo Cuatrimestre Y tienen Laboratorio 4 Que es GeneXus Programación 4 No existe Ya existe El proyecto final Que no sé Cómo se llama Cómo se llama El proyecto Práctica Supervisada No sé cómo Y Y después Tienen Alguna otra Materia No me acuerdo Base de datos Creo que tienen Que es una materia Que Ven la parte teórica De las bases de datos La parte De La normalización Y todo eso Pero yo No estoy Oficialmente En el segundo Cuatrimestre Estoy solo En programación 2 Que programación 2 Es una materia De primer año Segundo Cuatrimestre Primer año Entonces Ustedes ya han Pasado por eso Bueno Entonces Yo me Decidí ¿Tiene alguna Novedad De laboratorio? De las notas Digamos De Sí Los que han Presentado Están regulares Ok Sí Los que han Presentado Están regulares No he puesto El afino De quién Estaba para Probar Y quién no Porque Mayormente Han presentado Bien Están regulares Únicamente Creo que ha habido Dos Nomás Otras Que no han Presentado Que es Un espacio Como ausente Pero Lo demás Todo lo que han Presentado También Ok Profe Gracias Profe Disculpe Eso de la Seguridad Que quiere Que le pongamos A la API ¿Lo tiene a mano Para mandarlo ahora? No Tengo que buscarlo Había una Documentación De internet Era específicamente Que 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 se llama J2 Lo tengo acá En el WhatsApp Alguien se lo compartí Alguna vez A ver si Lo encuentro J2 A ver si Me trae Creo que este es Ay profe Yo le paso Por WhatsApp A lo que tiene que ser Laboratorio 3 El parcial No he podido Sí Sí he verificado Lo que pasaron Por WhatsApp Gracias No se he tenido En cuenta Eso Desarrollo Web Artículo A prioridad J2 T Creo que Es este Creo que Lo acabo De encontrar Sí Una preguntita Profe Que Espera Cos Una preguntita El final Laboratorio 3 Y programación 3 Es el mismo Que no A ver Que Quiero Profe Sí Si No están Si no están Promocionados En programación 3 Sí Va a ser el mismo Bueno ahí lo comparto ¿A dónde lo puedo compartir? Te lo comparto Te lo Lo comparto Por el No lo que pasa es que lo tengo en el teléfono No está en el WhatsApp En el teléfono Y Vete que el WhatsApp nuevo No te trae todo Te trae parte Te lo comparto Oscar Y vos subilo al El driver Como documentación Es un Bueno Un link de una página Es Bueno Se llama Desarrolloweb.com Y es un artículo sobre Appyres Authentication JWT Ahí lo Compartirlo A ver Ya lo tengo en el Ya lo puedo pasar también por el Chat Pero mejor que esté ahí en la Sí Driver El 7 Todo junto Ya lo Ya lo compro Ya nomás lo subo Acá estoy preparando Sí Pegalo Pegalo en el chat también Para pegar una mirada Y los promocionados Profe Los promocionados Solo van a rendir la parte De laboratorio Ah bien Que es la SQL Con Con la creación del app Ahí está Este Copiar Ahí está ahí Todo lo mandó Oscar Y ese Bueno Ese que está ahí En Una página Muy interesante Un artículo Que forma Una Parte De varios artículos Si van A navegar Para atrás Tiene ahí Un botón De navegación Para volver Van a ver Que Tiene Crear una API Res en 5 minutos Con Jackson Server Tiene Soluciones Profecuentes De API PHP Con Cores O sea Están muy interesantes Todos los Artículos De esta De esta página Digamos Tienen que ver Todas Con Backend Muestra La autentificación Por token Que es Están dos Artículos Adelante Vean Todo Ahí lo paso Específicamente Digamos Eso tiene que ver Primero Saber que Un token Como funciona Todo eso Y después ver Cómo trabaja El JSON One Token Profe Sí Me tengo que retirar Me voy a trabajar Bueno Saludos Nos vemos Cualquier cosa Ya saben Me consultan Por whatsapp Bien Bueno Ya estamos terminando No hay problema Ya estamos terminando Hoy no hay asistencia No hay nada Así que bueno Bueno Ya está todo subido En el driver Sí Ahí están los archivos Con los links La página La solución Del arte Del arte User También Para la autenticación Todo Todo Perfecto Lo que hemos visto Bueno Y la parte De Lo que vas Dado De SQL Que también Es importante También También está subido También está subido Más completo Que lo que yo he dado No sé Ya ves Sí Yo acabo de subir SQL Todo lo que Bueno Hemos visto Y más Y más relevante Está subido Faltaría Subir ahí El video Nada más Ah El video este De la clase Ahora Sí Ya te lo he pasado Ah Bueno Bueno Entonces Nos estaríamos viendo En el final A los que Deben final Que Bueno El laboratorio Deben todo No ha habido promoción Y Y Y cualquier cosa Por el Por el whatsapp Nos contacto Bien Sí Lo mismo Bueno Me despido Me ha sido un gusto Un gusto Propeo Me despido También Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chao a todos Gracias Gracias Chao Hasta luego Propeo También Minuita